Miguel Jaime Piedra, alcalde de Usulután, te invita a disfrutar en la plazuela cultural de Paseo El Calvario, la presentación del grupo musical BO, interpretando variados géneros musicales. ¡No te lo pierdas! Sin faltar la atención de los comerciantes emprendedores con lo más exquisito de nuestra gastronomía. Recuerda, este sábado en Paseo El Calvario, te esperamos a partir de las 5 de la tarde, trabajando juntos y con piedra, ¡ganamos todos!